¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, lo primero que compré fueron estas bolsitas que son, traen 40 Y son así como ziplocs, esas que cierran de aquí arriba Y esta trae 40 Y las compré porque uso mucho las bolsas para mis ventas Me gusta poner los juguetitos, cuando es un muñequito así A vez de mandarlo solo, lo pongo en una bolsita así Entonces, pues sí, estas son navideñas Trae 40, de hecho yo usé un montón Y bueno, compré este otro Y también este Fueron estos dos Y son exactamente lo mismo de la misma bolsita, nada más diferente de diseño Escogí este con dulces y carmelos Y este con snowflakes Entonces sí, estos dos Y encontré este que está súper padre Bueno, yo creo Que para los que no sepan, ahora en Dollar Tree tienen ropa y accesorios de muñeca Y vean, encontré cuatro diferentes Que en el video ese les digo, ahí fue así como que ¡Ay, qué padre! Me traje los diferentes Vean, es este Este dicen Fashion Doll Y bueno, traen el vestidito Y traen una bolsa Y traen sus zapatos Vean, esos de mariposas que bonitos Eso sí, viene este Y aparte, espero, no sé cómo venga la calidad Se ve como que, se ven bonitos No se ven así como que súper corrientones Entonces este Ah, esto no lo voy a estar viendo ahorita Porque quiero hacer un video de estos Haciendo la revisión Para ver qué tal están Cómo salen, la calidad y todo eso Pero bueno, este es el primero Y el segundo es este Y no estoy aventando las cosas Bueno, sí lo estoy vendiendo Pero tengo una caja acá Porque el otro día me dicen ¿Por qué viento las cosas? No, es que tengo, vean Tengo una ganas Donde estoy echando las cosas Y bueno, viene Este otro también encontré Vean qué bonito Viene con una camisita Así Y con unos shorts Vean, la camisita de flores Sus zapatillas Y su bolsa Y este otro Que trae un vestido así floreado También con su bolsa Y sus zapatillas Y este Que trae una camisita así de rayas Sus jeans Sus zapatillas Igual su bolsa Entonces también padres Un solo dólar Y agarras el set completo Incluida bolsa y zapatos La verdad Me parece súper súper bien Espero que les queden bien a Barbie Y bueno A diferentes tipos de muñecas De ese estilo Pero pues ya luego Vamos a estar haciendo la revisión Espero hacerla pronto Para que vean Cómo queda Bueno, también compré Crazy Glue Con la loca Que este lo utilizo también mucho Entonces bueno Ya se me había terminado Encontré este Que lo voy a estar haciendo Seguramente No sé si en este canal O a lo mejor En Jugando con Laurita Voy a estar pintando este Ya saben que me encanta pintar Sí Soy una mujer Sin embargo me encanta el arte Y no le veo de nada de malo a pintar Al contrario Me relaja mucho Me encanta pintar Porque me relaja mucho Me ayuda mucho Soy una persona muy Que vivo estresada Todo el tiempo Entonces eso me relaja Me ayuda mentalmente Me calma Estoy pintando Y estoy muy tranquila Entonces eso me ayuda Y pues encontré Y pues encontré Ese que está súper bonito Vean De Vampirina Y viene con Sus marcadores Entonces sí Eso lo estaré haciendo en el canal No sé Les digo si en este O en el otro Y también compré Esta bolsita Que está súper bonita Vean Es así Y todo eso Pues cuesta un dólar Porque les digo Fue en el Dollar Tree Pero sí Me gustó Porque tengo un regalito Que voy a hacerle A una niña Que adoro La pequeña Alía Entonces este Sí Me gustó esta bolsita Para ponerle sus regalos Que por cierto Tengo que comprar el regalo Pero les estaré mostrando En el otro video Lo que yo compré Y Ya está Estos los quiero Para ponerlos En mis En mis En las puertas De mis habitaciones Seguramente La voy a poner en la cocina Y compré dos más Que voy a poner en otras cámaras Pero bueno Esa está Vean que bonito Vienen con este listón Y este es de un Rodolfo Rodolfo el reno Y dice Oh dear Christmas is here Me encanta Está súper lindo Me encanta Me encanta el reno Y también Este Y es igual Este viene con su elito Y bueno Este es como en forma de sleigh Y de hecho Cuando lo vi Dije yo Ay no Eso está dañado Y va a cambiarle Y resulta que así Eran Vean Esto que se ve ahí Es como pintura Pero yo pensé Que estaban dañados Y no Es que realmente así es Como si fuera una sleigh Pero vean Está bonito Este pues viene El Santa Claus Con Rodolfo el reno Creo que es Rodolfo el reno Porque tiene su nariz roja Y también este Vean que bonito este Este dice Let it snow Y trae la familia De los De los ¿Cómo se llaman esos? Snowmen Y me gusta porque traen brillo Vean Están súper lindos Y por donde a ver Se me hicieron bien Entonces bueno Ese Y ya que se acabamos Ah no son las calcetas Que mi sobrina Quería unas calcetas Y le compré Estas Pero con las que escogió Estas de bolitas Y estas de rayas Un poquitito de dos Y también Quiso esto Y también se lo compré Son unas calcamanías A ella le encantan Los delfines Entonces encontramos Estas calcamanías Y vean Se mueven Y tienen Así como brillo Están súper bonitas Entonces bueno Son de puros delfines Y pues son como animales de mar Creo que son delfines todos Bueno no Bueno si vienen delfines Pero también vienen Este horcas Y así Pues sí Esta trae 58 Calcamanías Y están bien bonitas Brillantes Entonces bueno Eso sí Eso fue el haul del día de hoy Bien poquitas cosas Pero sí O bueno No, no fueron tan poquitas cosas ¿Verdad? Pero fue un video Bastante rápido Pero espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dejen de suscribirte Comentar Dar like Y si quieres ver Cómo le queda la ropa esa A las muñecas Nos vemos en un próximo video Porque sí quiero hacer la revisión Les digo Por eso fue que no lo abrí aquí Porque más que nada Quiero hacer una revisión De cómo les quedan Los zapatos Si les van a quedar o no La verdad creo que sí les puede quedar Pero los zapatos como que No sé Sí les van a quedar Pero espero que sí Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos